¡Suscríbete! Nuevas imágenes y audios revelan el momento en que murió a tiros la joven Sabana Graciano de 15 años, quien en septiembre de 2022 fue secuestrada por su padre, Anthony Graciano, quien también murió por la balacera con los agentes tras una intensa y larga persecución en la carretera 15 en Hisperia. Por primera vez se escucha lo que un helicóptero de la policía de caminos captó en el momento del caos y la balacera. ¡Suscríbete! ¡Hey, hey, hey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Stop! ¡Stop, stop, shigur! ¡Está en el auto! ¡Stop! ¡Está bien! ¡Está en el auto! ¡Stop! En la lluvia de balas, Sabana corrió hacia los agentes, cayó en medio de los disparos. La llevaron al hospital donde fue declarada muerta. Tenemos evidencia que sugiere que Sabana participó en el tiroteo, dijo en su momento el jefe del alguacil de San Bernardino, quien aseguró que un día antes la adolescente se encontraba en la parte trasera del auto de su padre cuando este mató de varios disparos a su mamá, Tracy Martínez, con quien se encontraba en proceso de divorcio, según las investigaciones. Pero estas nuevas imágenes y audios podrían esclarecer la posible inocencia de la joven, más no de la persona que le disparó, algún policía o su propio padre, según el detective independiente Moses Castillo, ajeno al caso. Me imagino que también el sospechoso estaba haciendo un tiroteo hacia los oficiales y los oficiales atrás a él y ella se agarró en medio de eso. Las imágenes ahora son públicas por petición de Joy Scott, periodista independiente bajo la ley de registros públicos de California, que entrevistó Nathan Solís de Los Ángeles Times. El video muestra por primera vez que la joven estaba siguiendo instrucciones, insistió Nathan Solís. El departamento del alguacil de San Bernardino nos respondió que el caso está bajo investigación y lo tiene el departamento de justicia de California. Tuvieron que pasar 18 meses para que estos nuevos audios y videos fueran liberados por presión de la prensa en un hecho que conmociona a la comunidad. Ahora las autoridades tendrán que determinar quién le disparó a Sabana. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.